Música Déjame Abre bien las ventanas y es noche de estrella Que se pose en mi frente este radio de luna Y que duerma la noche en mi sábana blanca Déjame Porque escucho su voz cuando guardo silencio Y percibo su aroma flotando en el aire Y el calor de sus manos Abrazando mi calle Déjame que me ensaye una nueva sonrisa Déjame que me invente una nueva caricia Que si vuelve cansada se lo puedo crecer Déjame que me inunden las luces del alma Sabes bien que la quiero con toda mi alma Que si vuelve cansada se lo puedo crecer Déjame Déjame recordarla llenando mi cama Explorando mi cielo prendido en su sala Paseando mis tonas Recorriendo mis platias Déjame Abre bien las ventanas Que escuche sus pasos Déjame recordar el calor de sus besos Que se enceren la noche Que la sigo esperando Déjame recordar el calor de sus manos 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 Que si vuelve cansada se lo pienso gritar Déjame recordar el calor de sus manos 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 Déjame recordar el calor de sus manos